Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luzado y kinikini Cibela ¿Qué es eso que aporta? Cuando estaba aquí No tenía nada No tenía nada No tenía nada No tenía nada Lo que estaba pasando Tiene y el harto Estaba Team No tiene nada ¡Gracias!